hola buenas a todos vamos a continuar con banjo tui el último día vimos un poco muy poco y que no llevaba absolutamente ningún lado el parque de atracciones este el reino de las brujas brujalandia o algo así que evidentemente ponerme el nombre de la partida aquí sería demasiado fácil el caso es que vimos la tercera partida pero hay que volver a la primera y voy a suponer que es en el pinar por ningún motivo en particular es aquí no precisamente esta es la tercera partida el perfecto aquí no quiero venir todavía aunque ya entramos y un poco no volví a a visitar la primera de las partidas y con el poder y tengo ahora el poder del pico quítate el poder del pico taladro este había una zona a la que no podía entrar y ahora imagino que evidentemente sí que podré a ver el juego está un poco alto no debería la configuración debería ser la misma que sí que raro sí que parece como si estuviera un poco alto mirando la barra de sonido pero creo que está como siempre no voy a confiar en que en que esté todo bien a ver aquí en el templo maya había que visitar una de las múltiples zonas de estas interiores no recuerdo exactamente dónde así que probablemente te ha quedado unas cuantas vueltas por cierto hay un niño que no conseguí y debería conseguirlo aunque no sé cómo aquí no puedo pasar a ver vamos a pensar un momento donde estoy yendo a la zona de la prisión esta vale aquí no me faltaba porque aquí abajo había por aquí que estuve un rato tonteando sin saber qué tenía que hacer esta piedra bien por un momento no lo había visto y pensaba que se había roto digo cómo cuando hemos hecho esto vale esto no lo puede hacer esto tiene que ser algo me lo temía es otra zona más sótano de columnas como de grandes son los niveles esto es ridículo aunque bueno esta zona no parece muy grande pero parece que es la parte de abajo de de justo donde estábamos estas son las colonias que salen luego aunque no sé para qué me servirá como sea para conseguir la pieza que ya conseguí que estaba por ahí arriba va a ser decepcionante eso sí iba a decir sigo sin saber lo que no la conseguí bueno hay que ir haciendo que baje y si esto las colinas están por orden hay tiempo vale vale no puede no puede ser tan fácil no puede ser tan fácil por lo menos espero que no pase el tiempo cuando le he dado ya una columna no porque la dejamos en la primera o voy a tener que además coger la verdad solo que podré bajarla hasta aquí no le voy a dar a la primera columna porque imagino que no valdrá para nada porque a ella puedo llegar directamente voy a volver a subir para arriba espero que el tiempo no se reinicie bien ven conmigo bien ahora aún me falta un niño que tengo ni idea cómo conseguirlo y hay algo más en esta zona porque creo que ya está todo dejarme pensar tengo que tengo que pensar pero creo que he conseguido ya todo lo que voy a conseguir espero por lo menos en la primera área no hay ningún otro poder que pueda conseguir aquí ni nada y ser un piedro tampoco me va a ayudar estoy pensando y intentando repasar a ver qué hicimos aquí y como oso dorado tampoco creo que haya nada que pueda hacer no sé ya digo es la primera vez que juego a esto no me sé la mayoría de las cosas voy a dar un garbeo por ahí volando a hacer un repaso rápido de esta zona y ya paso a lo siguiente que teníamos que hacer por ahí no lleva a ningún lado el templo lo hicimos esa parte de ahí no la hicimos y no creo que la volviera a visitar tiene que haber alguna forma de entrar aquí a ver déjame ver porque esto no puede estar aquí de adorno y se me ocurre que hay huevos ahí atrás totalmente oh dios no wow vale esto lo podía haber hecho hace un montón de tiempo acabo de ver las piedras estas que antes no me fijé en ellas oye tú comete mis huevos eh pues mira un misterio resuelto total totalmente improvisado no me imaginaba que porque hay que entrar arriba oh wow esto es super grande bien estupendo por lo menos una zona la vamos a completar que me acordé terminando otro un jefe de cámara del tesoro que pasa contigo es terrible no encuentro la reliquia favorita de incalculable valor de apuntzan debe de haberla debe de haberla robado mala suerte no nos importa he dado al jefe Blasin a encontrar los y os recomezaré con un yigue un yigue bueno en ese caso fantástico abriré la otra entrada pero por favor dados prisa va a abrir la puerta hemos entrado para que nos abra por arriba maldita sea ah uy no me importaría oh perfecto más vida aunque creo que necesitaba como 4 o 5 para la siguiente ni siquiera puedo subir aquí arriba que lástima eh tiene que haber algo más aquí el el oro este me llama hay enemigos ahí se puede hacer por ahí la de escalar subiéndose ahí arriba seguramente madre mía como como se oye el sonido del oro deja de arrastrar los pies cuando andas porque se oye de repente sonido de oro pensaba que era el tío este arrastrando los pies pero no no está cayendo oro de ningún lado no importa lo que importa es que he visto un camino que puedo recorrer que no había fijado porque al ponerme aquí la pieza esta pues ya había dejado de prestar atención pero ahí me puedo agarrar mierda desde fuera de cámara no vale está tirando oro eres que estás que estás haciendo con estás jugueteando aquí con el oro míralo ah lo está buscando pensaba que te ibas a tirar ahí de cabeza en plan en plan tío gilito a bañarte en la cámara del oro que lo cual no te no te juzgaría no te juzgaría momento enemigo ¿dónde estás? vale o sea que es por aquí pero entonces la otra entrada o sea que hay algo más y sigo sin saber cómo llegará uno de los puñeteros hablan de todo un poco hay otro salto por ahí y esta es una que tenemos que abrir primero arriba para luego volver abajo y hacer todo esto pero bueno hay otro enemigo arriba o sea lo he visto de refilón ven sal aparece ven que te he visto aquí hay algo y una sala secreta en un templo hecho de oro pues me inspira confianza no, no ha hecho de oro técnicamente pero podéis haber dejado lo podéis haber dejado abierto también si me vais a poner el botón delante de la puerta esta ¿dónde estoy? ¿cueva de los unga bungas? ¿dónde? es como si hubiera cambiado de zona esto es algo del caso de oh la estatua de oro del templo este del doom ¡eh! ¡fuera de cueva bunga! ¿cómo? ¿ya? ¿qué? ¿eso es todo? creo que esto es una zona siguiente oh bueno me he adelantado los acontecimientos otra vez pero creo que conectan las partidas con unas con otras y no me tiene que haber tirado lo primero porque arriba había algo ahí he visto algo no empujes ahí arriba me ha parecido ver algo voy a entrar por la parte de arriba que se supone que tengo que hacer para no perder mucho 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 tiempo ya porque aún nos queda todo todo disneylandia en plan de las brujas que recorrernos y vamos a perder mucho tiempo si no ¿cómo? a ver eh dejadme esto un momento que no nada más entrar a esa zona me han echado no será que es una cosa en la que me tengo que infiltrar como con la serpiente ¿os estáis refiriendo a eso? porque no me había dado ni bueno igual que con la serpiente no me había dado ni puente la cuenta luego tengo que mirar a ver si es el caso como tengo que volver a entrar al templo no se pierde nada los accesos están fatal casi me suicido cámara del tesoro gira cámara quiero saber lo que tengo delante mío vale nada oscuridad más absoluta ¿hola? la cámara no se niega a girar no 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 he vuelto he vuelto vale o sea que también podría haber subido sin más o sea que está en la cueva del troglodita es más lo que busca el tío este es la cosa desadorada por cierto puedo golizmear aquí o sea que subir aquí en plan un charter nos ha valido para absolutamente nada bien bueno y dios como está tan oscuro no veía no había visto no había visto el burejo mira que seguro que estaba súper descarado pero ya digo luego el resultado del vídeo se ve mucho más claro que lo que yo veo en la pantalla a ver nota mental no correr correr es malo a lo mejor me oye cuando travieso esto ¿dónde está el troglodita? es que no veo ahí está ¡oh! es verdad tiene aquí como paja se ha hecho el nido troglodita porque como todos sabéis en los documentales del canal de historia los trogloditas no vivían en cuevas se hacían nidos está claro se puede olidmear más por aquí madre mía o sea que he pisado aquí directamente es que no sé no estoy acostumbrado a que como no tiene volumen la textura no reconozco que que me vayan a ir creo que bueno debería pasar en plan sigiloso pero voy a intentar prenderme fuego al culo a ver qué ocurre ah venga ya me van a quitar vida cada vez tenía que intentarlo seguro que se tiene que poder ahí justo pisar en la esquina de la antorcha y no quemarse bueno venga voy a hacer lo normal es la misma mecánica que la serpiente no había entendido lo que habéis dicho antes efectivamente bueno vamos a vamos a invadir el nido tío apenas he pisado estaba yendo lento ¿no? vale vale que me voy muy lento ah sí de verdad esto es súper entretenido ya está para mí uh ah mierda no dime que puedo salir por aquí atrás esto ha estado todo el tiempo aquí hasta dónde lleva y por qué no he entrado por aquí directamente dios ¿dónde lleva esto? justo aquí para afuera justo fuera de la vista estaba vale espero no haberme saltado nada más aquí pero creo que por fin ya vamos a completar esto menos mal ¿qué ha sido del...? ¿qué...? ¿dónde te has guardado de repente la... la estatua y por qué no la has hecho antes? Banjo no me digas que no la he conseguido por algún motivo me voy a tirar aquí abajo pero me molestaría mucho haber hecho eso en vano ¿tengo la estatua en mío? sí la tengo en mi cuerpo perfecto ¡ahí os he encontrado la rica del incalculable valor de apunzán! tiene que decirlo entero que es de incalculable valor pues no los caurícolas la robaron ¡esos pequeños ladrones! cuidado esto es un juego para toda la familia ¡ah sí! así es si os doy un yigui pues eso me parece más sensato y me falta un yinjo pero es que el yinjo todavía no sé cómo conseguirlo mira los hongabungas por fin se han dado cuenta ¡ay guijarro no estar! yo tener yo tener problemas muchos problemas eh había otra salida ahí arriba ¿dónde es? esa parte de arriba no la he visto a lo mejor me lleva hasta el yigui no pero es que creo que esa puerta está cerrada solo por si acaso disfruta de me lo has llegado a dar ¿no? me has llegado a dar el yigui no recuerdo haber escuchado la música me ha llegado a dar el yigui lo he borrado de mi mente si salgo por la puerta me lo dan os digo la verdad es que no recuerdo haber escuchado la música del yigui imagino que me lo habrá dado no lo ha dejado aquí arriba ¿verdad? o arriba de la otra de la otra la que no puedo subir a no ser que recorra todo el recorrido es verdad vamos a hacer todo el recorrido voy a ver la zona del troglodita otra vez porque creo que puede estar por ahí el yigui perdido no creo que he debido coger ya el yigui lo acabo de hacer y no tengo memoria de haber cogido el yigui y yo juraría que tenía 20 yiguis antes ah está ahí está en el otro montículo y ya he subido aquí arriba el yigui no debería desaparecer yigui no te muevas de ahí por dios no te muevas de ahí vengo ahora quiero ver si hay un yigio perdido por ahí es que no quiero volver a hacer la escalada no he perdido el tiempo a ver el troglodita espero que no esté por aquí en plan berserker no había aquí un sitio para subir todo este tiempo y no he venido por aquí y este sitio para subir es otra zona oh dios se rebelan esto es más grande de lo que esperaba y te digo más también nos podemos cambiar de personaje directamente voy a ir primero normal a ver que veo pero seguramente te vas a cambiar a Banjo y Kazoo por separado ¿dónde estoy? esto es definitivamente otra pantalla de hecho la zona esta de los cienos obrios creo que ya la vi sin querer necesito 420 notas musicales para que el tío este se digne a a decirme los poderes voy a ver que me dice cuando no tengo suficientes notas musicales olvídalo gamberro no necesitas aprender esto déjaselo a tu emplumada amiguita oh si no tengo suficientes notas musicales no se va a dignar vale pues aquí no tenía yo que estar de todas formas creo que la frase que me ha dicho es que venga solamente con Kazooie pero igualmente no tengo notas musicales no me va a llegar a enseñar esto respawnea el tío de la vida pues mira no está mal o sea que aquí he venido para absolutamente nada ¿verdad? no hay ningún sitio más por donde pueda ir ¿no? antes de dejarlo por imposible por ahí definitivamente no hay nada creo que por a esta zona ya llegué pero desde otro lado había una puerta que me llevaba no pero no había una puerta que me llevaba una fábrica esto de que conecten los niveles a veces despista pues no sé dónde te pueden llevar hay caminos que luego te llevan a sitios que no puedes venir todavía luego supongo que serán útiles pero poder abrirlos antes de tiempo vale aquí definitivamente no hay nada me he venido para nada voy a ver si por donde se ha ido corriendo el troglodita hay algo pero no tengo muchas esperanzas tampoco está cerrado o sea que esta parte es definitivamente hay un mundo troglodita un mundo otro glodita y hay que venir más adelante bueno voy a coger el Jiggy y me voy a olvidar ya de esto el Jinjo el Jinjo es que me parece que voy a necesitar otro poder seguramente el de las botas de salto o esas o algo así que también me hacían falta en la siguiente zona y sigo sin tener y el Jinjo he estado aquí todo este tiempo y no me había dado cuenta el Jiggy 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 yo siempre los confundo vámonos yendo de aquí